Bueno, vamos a preguntarle a Andrea Figueroa, hablando de posibilidades, ¿cuántas posibilidades tuviste en tu vida y cuántos fracasos como mexicana rifada para finalmente llegar a www.mielnativa.com? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias por el espacio. Y pues sí, como dices, hay que buscar las oportunidades. Y yo llego a este proyecto que se llama Miel Nativa Cabán, después de llegar a Yucatán y maravillarme y sorprenderme de algo que me compartieron en una comunidad maya y que fueron estas abejitas que no tienen aguijón, que no te pican y que producen una miel que es medicinal. Y cuando me empiezan a compartir todo esto y me dicen que la miel te cura de las cataratas, que la miel se usa para curar anemia, que también la usan para sanar heridas, porque es un antibacterial, pero que además regenera tejidos, que la miel la usan las mujeres en posparto. Y todos estos beneficios de la miel de melipona me maravillo. Y digo, bueno, esto lo tiene que conocer el resto de México, el resto del mundo. Y empiezo a compartirlo. Y cuando me adentro en el mundo de las abejas y de estas abejas sin ahijón que rompen con lo que normalmente creemos que son las abejas, me doy cuenta que también el mundo de las abejas es un mundo fascinante y que existen más de 20.000 especies de abejas, pero que normalmente solo hablamos de una. Y ahí conozco a Rodrigo, que es mi socio, y que además de ser una maravillosa persona, es productor de miel de abejas sin ahijón, y me empieza a enseñar más sobre este mundo. Y decidimos crear este proyecto hace dos años. Miel Nativa Cabán nace con dos propósitos. Uno es el promover la conservación de las diferentes especies de abejas sin ahijón de la península de Yucatán. Y el otro es conectar a los productores de esta miel medicinal, de esta miel maravillosa, a oportunidades de comercialización justas. Que lamentablemente en México y en el mundo, muchas veces el productor es el que se lleva la menor parte. Y así decidimos empezar a poner nuestro granito de arena para construir estas cadenas de valor. Y uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, y a los que se enfrenta el mercado de la miel melipona, es esta educación al consumidor. Que como consumidores nos empecemos a preguntar, cuando vemos un botecito de miel melipona, ¿qué tuvo que pasar para que llegara a nosotros? Esta especie de abeja te produce un litro de miel al año, toda la colmena. Entonces tienes que esperar un año para poder cosechar este litro de miel que se cosecha con jeringa a la mitad de la selva y se envasa, y es un elixir de la naturaleza, pero más que como... Perdimos a Andrea, se quedó pasmado su internet. Fíjense cómo una... Además, para quien está en la radio, Andrea Figueroa es una chava bien joven. Andrea, por cierto, ¿qué edad tienes? Tengo 30 años. Pues te ves como de 17. ¿Será por el polen tú y por las abejas y la miel o qué? Pues fíjate que la miel de melipona también se usa como una mascarilla facial, ya que regenera tejidos. La industria cosmética se está interesando mucho en este producto, pero a lo mejor siempre es el producto natural, ponerlo así como mascarilla facial, y es uno de los muchos beneficios que tiene la miel de melipona. Podríamos hablar aquí horas sobre todas las propiedades de la miel de melipona, pero bueno, también se pueden meter a www.mielnativa.com y conocer ahí sobre las propiedades que tiene, y también aprender a cómo como consumidores podemos apoyar a generar estas cadenas de valor justas para los productores, que la miel representa una, y la miel de melipona sobre todo en Yucatán, representa una gran oportunidad para generar beneficios, un impacto económico, social y de desarrollo integral para los productores y sus familias. Entonces los invito... Que entren, Andrea, porque además con la compra de refugio para abejas, miel melipona, miel melipona, pero ahora no solo de 24, sino de 90 o de 300, miel lápiz, polen de melipona, pulsera de color, que está preciosa la pulsera, el tote bag, las velas, No, todo eso contribuye, y además la miel es un súper alimento, entre en www.mielnativa.com ¿Y lo mandas a domicilio, Andrea? Claro que sí, pueden entrar, hacer su compra en línea, mandamos a toda la República Mexicana, y para los que están en la Ciudad de México, este fin de semana vamos a estar en el Festival de las Selvas, en el Huerto Roma Verde, con estos productos que cada vez que compran, nos ayudan a cuidar la selva en la península de Yucatán, a generar oportunidades justas para los productores de comercialización, y a promover la conservación de las abejas sin aguijón de la península. Oye, Andrea, ¿la miel melipona te la tomas, te la untas, te la hueles, te la suerves? ¿Cómo se usa? Depende para qué la busques, para tratar afecciones en la piel, es de uso tópico, te la pones en dermatitis, en la cara, en el área afectada, si es para tratar anemia, para fortalecer sistema inmunológico, gastritis, o cuestiones de las vías respiratorias, se consume una cucharada todos los días, y para cataratas y glaucoma, la gente la aplica directamente en los ojos. ¿Qué tal? ¡Wow! Oye, algún día, Andrea, a ti y a los productores de la miel melipona, los invito para platicar de la misma más ampliamente. Te mando un abrazo, nuestra mexicana rifada, gracias por estar aquí, www.mielnativa.com Gracias, Andrea Figueroa.